Vamos a esperar un segundito. Ahora que pasa. Y ahora sí. Lo empezamos así con efecto retardado. Miren, observen la pantalla que estoy compartiendo. Dice estructura del predicado. Eso es lo que vimos la semana pasada, el predicado. Y el predicado tenía pues varios, tiene, tiene varios elementos. Sí, no sé qué pasó otra vez aquí. Ya un segundito. Tiene varios elementos que son los que ven allí. Hablamos la semana pasada del objeto directo. Mencionamos también, como para recordar, ¿no? O sea, cómo reconocer al objeto directo. Ya está. El núcleo, tú sabes que es el verbo. O sea, tú encuentras el verbo y ya ahí está el núcleo. Entonces, esto también lo vimos. El objeto indirecto. Hasta allí llegamos. Nos faltaban estos elementos de aquí. Que son el complemento circunstancial, el complemento atributo, el complemento predicativo y el ajeno. Algunos son súper sencillos, fáciles de reconocer. Otros todavía, por ejemplo, el predicativo no lo hemos visto antes. El complemento. Entonces, esto es lo que nos falta y esto es lo que vamos a retomar. Lo que vamos a continuar. Bien. Entonces, tenemos aquí complemento circunstancial. El segundo término te ayuda. Circunstancia. ¿Qué circunstancia? O sea, ¿qué es lo que te indica el complemento circunstancial? Una determinada situación. Esa situación puede ser de cantidad, de tiempo, de modo, de lugar. Entonces, son palabras que indican las circunstancias en las que tiene lugar la acción del verbo, la acción verbal. Y funcionan como complemento circunstancial. Puede ser, dice, un adverbio, un grupo nominal. Puede ser un grupo de palabras con una preposición delante o también sin ella. Entonces, tienen diferentes formas de mostrarse el complemento circunstancial. No necesariamente es una sola palabra. Este cuadro está muy completo para que lo puedas entender. Mira. Tenemos, por ejemplo, el complemento circunstancial de compañía. Si nosotros vamos al ejemplo, vamos de frente al ejemplo. El juez llegó con la policía. Esto es un complemento circunstancial. Lo que está de negrita, está más oscuro. Es un complemento circunstancial de compañía. ¿Cómo lo hallo? Estoy preguntando con quién, en este caso. Un complemento circunstancial del lugar. Por ejemplo, aquí dice, solía veranear en la playa. Solía veranear en el norte. Solía veranear en su casa. Solía veranear en Europa. Todos me indican lugar. Así que es el complemento circunstancial del lugar. Preguntas como, ¿dónde? De tiempo, para preguntar cuándo. La carta llegó ayer, anoche, esta mañana. La carta llegará en un mes. O sea, puedo usar varias palabras para señalar el complemento circunstancial. O puedo usar una sola. Por ejemplo, aquí te decía, la carta llegó anoche. Una sola palabra que te está indicando una circunstancia. Esta ya está compuesta por dos. La carta llegó esta mañana. Así que no tiene una estructura definida. El complemento circunstancial. De modo, cuando preguntamos cómo. La saludó cortesmente. Salió de la casa rápidamente, por ejemplo. Son los modos. De cantidad o de grado, cuando preguntamos cuánto. De instrumento, con qué. En fin. Tienes aquí otros tipos de materia, de medio, de causa, de finalidad. Pero todos lo indican una determinada circunstancia. Así que creo que este es el elemento más sencillo de encontrar en un predicado. Nuevamente aquí, por ejemplo, aquí tenemos otros. Dice, acaba de salir con la cantante. Mónica camina por el parque. Es desde el lugar. Compró el balón con poco dinero. Cantidad. Esa niña dibuja cuidadosamente. Sería un circunstancial de modo. Homero usa un solo verbo con varios circunstanciales. Por ejemplo, el verbo allí es pasearé. Con marge, circunstancial de compañía. Por el jardín, circunstancial del lugar. Pasearé con mis amigos, circunstancial nuevamente de compañía. Pasearé hoy, sería circunstancial de tiempo. Pasearé mucho, circunstancial de cantidad. Pasearé después de la cena, circunstancial de tiempo. Sí, entonces yo creo que aquí no hay mucho que explicar. Lo vamos a pasar rápido. Ese es el circunstancial. Como te decía, es de varios tipos. Tenemos el complemento agente. Ya lo has visto antes. El complemento agente es aquel que se presenta en la voz pasiva. Sí, mira, ahí está. Pediste elemento del predicado que realiza la acción verbal. O sea, la acción, el verbo, está realizado por el agente. Se presenta solamente en voz pasiva. Tú no puedes encontrar un agente en voz activa. Suele iniciarse con la preposición por. Ya, eso es el elemento que más te ayuda a reconocer. ¿No? Y en la voz activa, ese agente se convierte en el sujeto. En una voz activa. Es más, esto lo hemos visto cuando hemos aprendido en la clase de verbo a hallar el objeto directo. ¿No? ¿Cómo hallábamos un objeto directo? ¿Cómo confirmábamos que lo que encontrábamos era un O-D? Cambiando a la voz pasiva. ¿No? De la activa pasar a la pasiva. Entonces, acá yo tengo un pequeño esquema, que es el mismo de aquella clase del verbo, solo para que lo recuerdes. La voz activa tiene esta estructura. El sujeto se le dice activo porque el sujeto realiza la acción. Esa acción que realiza el sujeto recae en el verbo. Sí, el sujeto realiza la acción. Y esa acción que se realiza a la vez recae en un objeto directo. Esa es la estructura de la voz activa. Ejemplo, Mario escribe poemas sociales. ¿Quién realiza la acción de escribir? Mario. Entonces, él realiza la acción. El sujeto es activo. Ahora, esa acción de escribir sobre qué recae sobre los poemas. Entonces, allí tenemos una voz activa. La voz pasiva utiliza un cambio en este orden de la voz activa. Mira la flecha. El objeto directo pasa a convertirse en sujeto pasivo. Luego, el verbo, de lo que era un verbo simple formado por una sola palabra, se convierte en un verbo compuesto con el auxiliar haber. Y, por último, el sujeto activo, que era el que estaba al inicio de la oración, se va a convertir en el complemento agente, que es lo que estamos estudiando en este momento. En el complemento agente. Ato, muy bien. Muy bien. Ya tú me has comentado en la voz pasiva. Entonces, esta misma oración. Mario escribe poemas sociales. Usando este esquema, poemas sociales sería el lote. Entonces, ahora comienzo la voz pasiva. Sería poemas sociales son escritos por Mario. Y aquí, esta es la voz pasiva. Pero, ¿cuál es el complemento agente? Aquí lo encontramos. Este viene a ser el complemento AG. Podemos poner una A con una G y ahí lo recuerdas. ¿Está bien? Entonces, tomando eso en cuenta, ¿cuál sería la voz pasiva de esta oración, chicos? Dice, Margarita, vigila a los niños. ¿Cuál sería la voz pasiva de esa oración? A ver, los leo. Bueno, ahorita no leo nada porque no veo nada. ¿Qué? 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 Ahora sí, para verlos mejor. Vamos a ver. Ya está. A ver, comenzamos con... Alguien más me había escrito por aquí. Voy a retroceder. Ya, Margarita, vigila a los niños. Ok, ya, correcto. Ya, aquí hay un... Recuerden, acá hay un dato importante. Miren, el verbo está en presente. Por lo tanto, cuando yo cambio a la voz pasiva, también debo usar el presente. ¿Sí? No es lo mismo decir son vigilados a decir fueron vigilados. Si digo son vigilados, estoy usando el presente. Pero si digo fueron, estoy usando el pasado. Entonces, cuando yo cambio de la activa a la pasiva, tengo que usar el mismo tiempo verbal. ¿Sí? Por ahí es una observación para una de las respuestas de sus compañeros. Muy bien, la Nazca también. Entonces, a ver, voy a cerrar aquí. Esa sería la voz pasiva. ¿No? Los niños son vigilados por Margarita. Y el verbo se mantiene en tiempo presente. Iván, observa a las chicas en la playa. ¿Cuál sería la voz pasiva de esta oración, chicos? Iván, observa a las chicas en la playa. Tomando en cuenta que las chicas es el O.D., ¿no? ¿A quién observa Iván? A las chicas. Entonces, la voz pasiva sería. Bueno, como la oración se convierte en un poquito larga, les doy tiempo a que escriban, ¿no? Ajá. Ya, muy bien, muy bien, Ato. ¿Alguien más? ¿Alguien más antes de pasar esta parte, esta imagen? Porque esta es la parte del recuerdo. En la siguiente vamos a convertir también oraciones a la voz pasiva, ¿no? Entonces, ya, muy bien. Las chicas son observadas por Iván en la playa. Ese término, en la playa, porque a ver, dice, claro. No eran las chicas de la playa, ¿no? Sino las chicas en la playa. En la playa es un complemento circunstancial, ¿no? Que se mantiene al margen, siempre va al final, ¿no? Entonces, la voz pasiva sería. Las chicas son observadas por Iván. Y aquí estaríamos encontrando el complemento agente, tanto como aquí. Por Margarita, ese sería el complemento agente, ¿sí? Y por Iván sería también el complemento agente. No se olviden, para reconocer, puede venir en tu práctica, ¿no? ¿En qué alternativa encuentras un complemento agente? Ya sabes cómo reconocer, ¿no? El complemento agente solo se encuentra en la voz pasiva. Esa diapositiva, esa imagen, parte de ella, que estaba en la imagen anterior, la he puesto a modo de imagen allí para que nuevamente se puedan mirar, ¿no? Entonces, tenemos aquí a ver algunas oraciones. Walter abrazó a Maya. ¿Cuál sería la voz pasiva, chicos? Les recomendaría que usaran el micrófono, ¿no? Porque así aceleramos un poquito y, bueno, también evitan escribir oraciones tardas. ¿Cuál sería la voz pasiva de Walter abrazó a Maya? Tengo varias, ¿no? Ya ahí está, entonces, creo que hasta allí. Walter abrazó a Maya. Ah, justo yo estaba creando las oraciones, tomando en cuenta los nombres del aula. Bueno, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. No se vayan a enojar, ¿ah? No se vayan a enojar. Claro, hay un montón de Walters en el mundo. Muy bien, Maquín, muy bien. Amaya es abrazada por Walter. Ya, a ver, yo les pregunto, chicos. Una de las respuestas que me han enviado es, Amaya es abrazada por Walter. Recuerden, usemos el verbo en el tiempo correspondiente. Aquí dice, Walter abrazó, tiempo pasado. Entonces, ¿puedo buscar, puedo convertir a la voz pasiva y decir, es abrazada? ¿Qué tendría que decir en vez de, es abrazada? Ay, Ato ya se fue, no sé, hasta la segunda oración. Fue, claro, claro, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos corrigiendo. Perfecto. Sería, Walter abrazó a Amaya. Amaya fue abrazada por Walter, ¿verdad? Muy bien. La segunda oración, a ver, Ato ya se adelantó. Decía, Eugenia abofeteó a Fernando. Eugenia abofeteó a Fernando. A Fernando sería el objeto directo, entonces hacemos el cambio como está aquí arriba la imagen, ¿no? Fernando, muy bien, fue abofeteado por Eugenia. Correcto. Entonces, aquí tenemos la oración de la segunda, perdón, la voz pasiva de la segunda oración. Melisa, qué barbaridad. Esto sí fue un escándalo, chicos, ¿ah? Por eso lo puse ahí en la oración, porque yo estaba ya empapada de ese tema, sin buscarlo, sin quererlo. Tú abrías el Facebook, Melisa engañó. Ponía la noticia, Melisa, el Instagram, Melisa, Rodríguez me tenían hasta acá. Con esa historia, ¿no? Así que, a ver, Melisa engaña, engaña, ojo, tiempo presente, ¿no? Entonces, claro, claro, muy bien. Rodrigo, muy bien, Valvin, Rodrigo es engañado por Melisa. Así es, muy bien. André amará, ¿no? Ojo futuro, ¿no? Tiempo futuro, amará a Marjorie. Entonces, ¿cuál sería? Muy bien, a ver por aquí. Marquín, ¿no? Marjorie será, no se olviden de la tilde, será amada por André, ¿no? Hay que olvidar las tildes. Pero es correcto, es correcta la voz pasiva. La última, chicos, los alumnos de cuarto año quieren a sus maestros. ¿Sí o no? Mejor no me respondan. Me da miedo, me da miedo. Voz pasiva, chicos. Los alumnos de cuarto año quieren a sus maestros. ¿Cuál sería la voz pasiva? A ver, Marquín, los maestros, claro, estén presentes, son queridos por los alumnos de cuarto grado. Perfecto, esa viene a ser, muy bien, Marquín, la voz pasiva. Se da cuenta, es fácil. Ahora, una vez que tienes la voz pasiva, recuerda, siempre la voz pasiva, ¿con qué comienza? Con la preposición por. Entonces, todo lo que estamos subrayando aquí vienen a ser los complementos agentes. Si te das cuenta, todos estos complementos agentes son los que ahora realizan la acción. ¿Qué hace Walter? Walter está abrazando. ¿Qué hace Eugenia? A Eugenia, a bofetea. ¿Qué hace Melisa? Melisa engaña. ¿Qué hace André? André, a. ¿Qué hacen los alumnos? Los alumnos quieren. Ellos son los que realizan la acción. Ya no el sujeto. Entonces, yo creo que esta parte está también fácil y sencilla. Otro complemento del predicado es el atributo. Ya lo hemos visto antes, chicos. Lo hemos visto cuando hemos hablado del adjetivo. Lo hemos visto cuando hemos hablado del verbo copulativo. Y lo hemos visto también en el predicado. Así que predicado nominal tiene verbo copulativo. Y el verbo copulativo se acompaña del atributo. Entonces, lo hemos visto varias veces. Yo creo que con esto ya no hay problema. Recuerda, el complemento atributo dice que es un elemento más del predicado que acompaña, ojo, no a cualquier verbo, sino al verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos por excelencia? Los que ves allí. Ser, estar, parecer. Aldair parece feliz con su nueva mascota. Aldair parece feliz con su nueva mascota. Esto con su nueva mascota es solo un agregado. Lo que me interesa averiguar aquí es el verbo. Este parece, aquí lo tienes, verbo copulativo. Entonces, ahí tienes al verbo copulativo. Y este debe estar acompañado de un adjetivo. Por lo general, el adjetivo es el complemento atributo. Así que ahí lo tienes. Este viene a ser el complemento atributo. ¿Sí? Otro ejemplo. Dice, todos los árboles del parque... La puerta. Todos los árboles del parque están quietos. Lo primero que buscas, están. Verbo copulativo. Esto, en este caso, el atributo te indica un estado, ¿no? En qué estado se encuentra. Están quietos. No hay viento. Entonces, están quietos. Este viene a ser el complemento atributo. Vamos a ponerle una A nada más para avanzar. Maradona fue un gran futbolista. Aquí tenemos fue, que viene de ser, del verbo ser. Sí, fue el verbo ser. Entonces, aquí tenemos un complemento atributo. Que me indica el ser. ¿Está bien? El ser viene del verbo ser. Fácil, sencillo. Kelly fue molesta a la tienda. A ver, quiero que observen este caso. Kelly fue molesta a la tienda. Encontramos aquí un complemento atributo, sí o no, chicos. A ver, pensando, pensando, pensando. Dice, Kelly fue molesta a la tienda. Respuestas, chicos. Hay un complemento atributo en esa oración. Bueno, recuerda que el complemento atributo debe ser un adjetivo que acompañe al verbo populativo. No, ya, ok. Marjorie me dice que no. Allí no hay un complemento atributo. Veamos. Era algo similar. Habíamos visto un ejemplo por allí, este, la semana pasada. Claro, miren. Fue, fue, viene del verbo ir, ¿cierto? Fue, es ir. Viene del verbo ir, solo que está en pasado, ¿no? Es de ir. Si fuese en presente, ¿no? Diría, Kelly va. Va, molesta. Si fuese el futuro, Kelly irá. Molesta, ¿no? Entonces, pero tú podrías decir, pero profesora, molesta es un adjetivo. Sí, es un adjetivo. Pero aquí, en este caso, como este es un verbo no copulativo, es decir, este es un verbo predicativo, a esta palabrita se le va a llamar complemento predicativo, que es lo que vamos a ver en la siguiente, en la siguiente diapositiva. Complemento predicativo. Allí lo vamos a explicar mejor. Fabiola está en Argentina. Pregunta, ¿hay un complemento atributo aquí, sí o no? Sí. ¿Hay un complemento atributo aquí, sí o no, chicos? Ya, se ponen bien, bien atentos, porque solamente tres, cuatro alumnos me responden y el resto no, y aquí tienen que participar todos, ¿sí? Aquí tienen que participar todos. Leo las dos respuestas. Por ahí me dicen no, por allí me dicen sí. Bueno, solo una puede ser la respuesta correcta, ¿no? Angelina García. Angelina García. Angelina García está en clase. ¿Habrá un complemento atributo en esta oración? Ojo, hay que tener cuidado, uno, porque si bien es cierto, uno de los indicadores es que estén presentes estos verbos, ¿no? Algunos de ellos, ser, estar, parecer, en cualquiera de sus conjugaciones, tiempo pasado, presente, etcétera. Pero, si estás en clase. Ok, Angelina, me parece muy bien, entonces la pregunta es, ¿hay un complemento atributo en esta oración? Fabiola está en Argentina. ¿Hay un complemento atributo aquí? Recuerden que el complemento atributo acompaña al verbo copulativo. El complemento atributo te indica un estado, te indica una característica, pero te indica también un lugar. Por ahí va la pregunta, miren. Fabiola está, tú dices, ah, está, verbo copulativo, porque acá dice la profesora estar, ¿no? Ya, pero ¿qué más? El verbo copulativo debe estar acompañado de qué? Del complemento atributo. Ahora yo te pregunto, ¿esto es un complemento atributo? En Argentina, ¿es un complemento atributo? No, ¿verdad? Ahí ya está, está escrito. ¿Es un complemento? Ajá, muy bien. ¿Es un complemento circunstancial? Es un complemento, muy bien, García, muy bien. Es un complemento circunstancial, por lo tanto, este verbo es no copulativo, ¿sí? Vamos a jalar así por acá, verbo no copulativo. ¿Qué otro nombre recibe el verbo no copulativo? También se llama predicativo, verbo no copulativo o verbo predicativo, ¿sí? Solo en este caso, porque no está siendo acompañado de un complemento atributo. Ese lindo perrito con mirada tierna es un rabioso. Sí, así me pasó. Estaba yo por la calle y dije, ¡ay, qué lindo perrito! Y el perrito, ¡un escándalo! Salí disparada yo. Y yo diciendo que tenía mirada tierna, ese perro era un salvaje. Aquí, es, tenemos al verbo. Este es un verbo, para este caso, ¿es un verbo copulativo, sí o no? Decir un rabioso, claro, me está indicando una característica. Esto sí es un atributo, que es lo que andamos buscando. Y este es un verbo copulativo. Así que en este caso, voy a poner así el aspa para que lo recuerdes, aquí no estamos encontrando complementos atributos en estas dos. Todo lo demás, sí, se cumple. Hasta allí, chicos. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Alguien ya se perdió en el camino? ¿Todo bien? No veo, no veo, no veo respuestas. ¿Todo claro? Ok, Mar. Muy bien. Y el resto, vamos a ver, chicos, un complemento que no habíamos visto antes. ¿Todo bien? Ok, ok, ya, todo perfecto. El complemento predicativo. Vamos a leer, para ir observando aquí algunas características. Dice, elemento del predicado. Ya, perfecto. Pero ojo, aquí está el dato. ¿A quién acompaña este elemento? No acompaña cualquier verbo. Ojo, acompaña a un verbo, ojo, predicativo. O sea, tú no puedes encontrar un copulativo. Tiene que ser predicativo. Ahora, tiene dos funciones. Por un lado, acompaña al verbo. Sí, pero por el otro, te puede indicar una cualidad, una propiedad, un estado del sujeto, un estado del objeto directo, ¿no? O complemento directo. Sí, vamos a ver, porque pareciera, da la impresión de que fuera un complemento atributo, pero no es así porque el verbo no es copulativo. Por ejemplo, mira esta oración, dice, el atleta llegó acalorado. ¿Yo qué le podría preguntar a este verbo? ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó el atleta acalorado? Acalorado aquí es un adjetivo. Si hablamos de categorías gramaticales, es un adjetivo. Este adjetivo me está indicando una característica. Ahora, cuando digo acalorado, ¿a quién me refiero? Estoy modificando, estoy afectando dos ideas, miren. Estoy afectando aquí al atleta, porque estoy diciendo que el atleta está acalorado, ¿sí? Pero también estoy afectando, de alguna manera, modificando al verbo. ¿De qué modo llegó? Llegó acalorado. ¿Y qué significa? Que esta persona está en un estado de acaloramiento. Valoramiento, vamos a decir. Entonces, por eso se le llama a este complemento bivalente. Bivalente porque tiene dos valores, tiene dos funciones. En este caso, está afectando al sujeto o al núcleo del sujeto y también al verbo. Este es el complemento predicativo. Ya tú sabes que le estamos poniendo así nada más. Listo. Letritas para no estar escribiéndolo todo. Mira, Dayana volvió muy guapa de la peluquería. Dayana volvió muy guapa de la peluquería. Volvió es un verbo predicativo. Hasta ahí se concede. Ahora dicen, ¿cómo volvió? ¿No? Volvió muy guapa. De la peluquería es complemento circunstancial, ¿no? ¿De dónde? De la peluquería. Ese es circunstancial. Muy guapa. Este es un complemento predicativo. Ahora, ¿a quién afecta este complemento predicativo? A Dayana, sí, porque dice que Dayana es guapa, ¿no? Está guapa. Y ahí está una modificación. Y ahora dice, ¿cómo es que volvió? ¿No? Que volvió muy guapa. Entonces, es más, este es un verbo predicativo. Así que aquí encontramos el complemento predicativo. Da la idea de que fuera una especie de atributo. Pero no lo es porque no está acompañando a un verbo populativo, ¿sí? Esa es la diferencia. Gabriel contestó nervioso el examen. Igual, mira. Ahora, pero ahora vamos a ver a quién afecta, ¿no? Por ejemplo, mira. Aquí en la segunda oración afectaba a Dayana. O sea, Dayana, ¿dayana qué? Muy guapa. Y también afectaba al verbo. ¿De qué manera volvió? Volvió muy guapa. Ahí está su efecto bivalente. Veamos en este caso, mira. Gabriel contestó nervioso el examen, ¿no? Gabriel contestó nervioso el examen. Este nervioso, que es un adjetivo, es el complemento predicativo. Y ahora, su función bivalente, ¿cómo la vemos? Cuando decimos nervioso es porque alguien está nervioso. ¿Quién está nervioso? Gabriel. Gabriel. Pero a la vez, su acción, la acción de contestar, también está afectando, ¿no? El complemento a esta acción. Porque, ¿de qué manera contestó? Nervioso. ¿Sí? Entonces, ahí está el elemento complemento predicativo y que es bivalente. Ajá, muy bien. Los niños llevan sucios sus mandiles. A ver, veamos aquí. Pregunta, ¿cuál es el complemento predicativo en esta oración? Ya te di tres ejemplos. A ver, piénsalo. Está fácil. Recuerda, acompaña al verbo predicativo. Suele indicar una característica. Es bivalente, ¿ya? Muy bien, muy bien, Marjorie. Muy bien, correcto, Alvin. Más respuestas, chicos, más respuestas. Tengo, a ver, según aquí la imagen, treinta y dos alumnos. Treinta y dos alumnos. La Nazca. A ver. Ya, vamos a pensarlo. Vamos a analizarlo. Más respuestas. Más respuestas, chicos. Solo tengo tres, cuatro respuestas. ¿No? O sea, cuatro alumnos. Treinta alumnos fantasmas. No sé dónde están. Presten atención. Participen. Contesten. No tengan miedo a equivocarse. No tengan miedo a equivocarse. Yo no, como se dice criollamente, yo no les hago roche. Yo he visto, ¿ah? He visto profesores. Pero, ¿cómo me vas a responder eso? Ay, no. Yo de alumna, ahí nomás quedo. Me desmayo. Creo que a nadie le gusta el lugar en así, ¿no? Yo no puedo hacer algo que a mí tampoco me agradaría. Así que pierdan el miedo, chicos. Contesten. Los niños llevaban sucios sus mandiles. Claro, miren. Llevaban el verbo. ¿Cómo llevaban esos mandiles sucios? Mira, aquí, este es el complemento. ¿Es correcta su respuesta? Los que me dijeron que la respuesta era sucio, sí. Este es el complemento predicativo. Y ahora mira su valor bivalente. La acción de llevar. ¿De qué modo llevaban esos mandiles sucios? Entonces, aquí está afectando al verbo, ¿cierto? Llevaban. Pero ahora también afecta al sujeto, como en las tres oraciones anteriores. ¿Son los niños, son los sucios? ¿Son ellos los sucios o son sus mandiles los que están sucios? ¿No? Ahora dice, ¿Llevaban sucios qué? Sus mandiles. Sus mandiles son objeto directo. ¿Qué llevaban sucios? Sus mandiles. Puedes cambiar la voz pasiva. Los mandiles eran llevados sucios por los niños. Encaja. Esto es un objeto directo. Y sucios ya no está afectando a niños, porque no son ellos los sucios, sino los mandiles. Entonces, sucios ahora está afectando a mandiles, que es un objeto, disculpa, un objeto directo. Y es como comenta aquí esta teoría, ¿no? Es expresa una cualidad, una propiedad, un estado del sujeto o del objeto directo, ¿no? Entonces, este es un estado de ese objeto directo. ¿Cuál es su estado? Que están sucios. Esos mandiles. ¿Sí? Ese es entonces el complemento predicativo. No lo olvides. Acompaña a un verbo predicativo. ¿Qué te indica? Te indica una característica, una cualidad, una propiedad, un estado. ¿Ya está? Bien. Continuamos por aquí. Ajá. Lo que te gusta, lo que te gusta. Sí, sí, sí. Tarea. Está. Mira, no me estoy burlando, ¿ah? No me estoy burlando por si acaso. Esta sonrisa me ha encantado, por eso la he puesto ahí. Sobre todo la dentadura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí, chicos? Vamos a reconocer cada elemento del predicado. Y recuerda, ¿cuáles serán los elementos del predicado? Objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, complemento atributo, complemento agente, complemento predicativo. Entonces, a trabajar. Vamos a poner dos, tres, cuatro. Son cinco, cinco oraciones, nada más. Debería dejarlo de tarea para ustedes. Es más, sí, es tarea para ustedes en este momento. Una y seis. Un minuto. Un minuto, chicos. Que empiecen a reconocer. Si lo pueden hacer allí en la pantalla, bien. Si no, no hay problema. Pero si pueden, háganlo, háganlo aquí mismo. A ver, voy a ver, ¿cuál está? Como yo estoy acá de confitriona. No, no, ya dice varios participantes. Bueno, ya acá está. Listo. Ya, chicos, a reconocer, a reconocer. No veo que nadie escriba. Beatriz ha cocinado aburrida el menú de hoy. Beatriz ha cocinado tiempo pasado. Si no te va bien con el verbo en tiempo pasado, porque estaba formado por dos palabras, compuesto, imagina que fuese un solo verbo, un verbo simple. Beatriz cocina. Nada más. Eso no varía, los elementos del predicado. Ya, aquí me has escrito, pero yo no sé qué es lo que me has escrito. Es un complemento circunstancial, es un complemento predicativo. Muy bien, Marjorie ya va avanzando. El resto puede hacerlo también. Yo voy chequeando aquí. Y luego vemos que hay que corregir. A lo mejor no tengo que corregir nada. Hasta el momento vamos bien. Pero solo veo un elemento, chicos, por favor, trabajen. Ya, muy bien, muy bien, Valvín, Ato, Fernández. Ajá, muy bien. Maquín, en relación a tu respuesta, recuerda, y recuerden todos, que el objeto directo, para hallar el objeto directo, preguntamos qué y preguntamos a quién. Y la respuesta es el objeto directo, ¿sí? Bien, chicos, nada más. ¿Y qué pasó con la última oración? No, perdón, la un, dos, tres, cuatro, la cuarta oración. Nadie ha tocado la cuarta oración. ¿Qué ha ocurrido con la cuarta oración? Está fácil. Ya, un circunstancial de tiempo, entiendo eso con las cifras, ¿no? Ok, chicos, a ver, avancemos, avancemos, porque la hora nos va a ganar. Beatriz ha cocinado aburrida el menú de hoy. Nos dice, elementos del predicado, ya. Ahora, vamos a, por este lado, mejor por arriba, vamos a, todo esto viene a ser el predicado. Núcleo del predicado, el verbo, que en este caso es compuesto, porque está con el auxiliar A, ¿no? Podría haber dicho, Beatriz, cocinó, porque dice, ha cocinado, ¿no? O si no, entonces, este es el núcleo del predicado, o sea, el verbo. Aburrida, perfecto, perfecto, complemento predicativo, ¿no? El estado, qué característica, de qué manera ha cocinado, aburrida, ¿no? ¿Quién está aburrida? Beatriz, ahí está su valor bivalente. ¿Qué ha cocinado? Ha cocinado el menú de hoy, ¿no? El menú. Podría subrayar aquí todo, puedo ser más específica todavía, el menú. Ese sería un objeto directo, ¿no? Que ha cocinado el menú. ¿Puedo cambiar por un pronombre, sí? Beatriz, lo ha cocinado aburrida, ¿sí? De hoy puede ser un complemento circunstancial de tiempo. Complemento circunstancial. De cuándo, qué menú, de hoy, de ayer, de cuándo, de hoy. Ya hemos resuelto el problema. Ya hemos resuelto. Hemos. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces, todo esto es un predicado. Ya hemos resuelto el problema. Todo es un predicado porque el sujeto estácito. El sujeto estácito y sería nosotros, ¿cierto? Nosotros ya hemos resuelto el problema. Hemos resuelto. Todo esto viene a ser el núcleo, perdón. O sea, el verbo núcleo del predicado. ¿Qué hemos resuelto? El problema. El problema ha sido resuelto por nosotros. Objeto directo. Esto es correcto. Está muy bien. Ya está. ¿Y el ya? ¿Qué sería el ya? El ya es una confirmación, ¿no? O sea, ya está hecho, ¿no? O sea, ya sucedió, ha ocurrido, ya está confirmado, ¿no? Entonces, el ya es un adverbio de afirmación. Por lo tanto, sería también considerado un complemento circunstancial. ¿Sí? Los pobladores reportaron un asalto en el Agustino. Sabes que los pobladores es el sujeto y todo lo que ves aquí reportaron asalto en el Agustino. Viene a ser el predicado. Todo esto es el predicado. En el Agustino, complemento circunstancial del lugar. Correcto. Reportaron. Es el núcleo del predicado. El verbo núcleo. ¿Qué reportaron? Un asalto. Un asalto fue reportado por los pobladores en el Agustino. ¿Qué es esto, chicos? Si pregunto qué. ¿Qué reportaron? Este viene a ser un objeto directo. ¿Sí? Y por aquí dice, más tarde le vas a entregar tu reporte al tutor. ¿Quién? ¿Quién va a entregar el reporte al tutor? Tú. Entonces, aquí el sujeto es tú. Todo lo demás es el predicado. Todo lo demás es el predicado. Esto es bien. Está bien. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? Más tarde. Vas a entregar. Vas a entregar. Este es un verbo compuesto. Es una perífrasis verbal. Así se le llama. Así que todo esto vas a entregar. Viene a ser el núcleo. ¿Qué vas a entregar? Tu reporte. Objeto directo. ¿A quién le vas a entregar el reporte? Al tutor. Objeto indirecto. Cuando preguntamos a quién y ya hay un O-D, entonces estamos hallando un O-I. Y nos falta la última que está acá. Le. Esto lo mencionamos en la clase pasada. Los pronombres le y pronombre les son objeto indirecto. Este objeto indirecto es la repetición del otro. Del que está aquí. Al tutor. ¿No? Quien le es lo mismo que decir al tutor. Así que ahí están los dos O-I. La solicitud fue entregada por el abogado. Complemento agente. Claro. Por el abogado él realiza la acción de entregar. Y fue entregada. Viene a ser todo esto el núcleo del predicado. El verbo en este caso compuesto. Como lo es en todas las oraciones en voz pasiva. ¿Te das cuenta? Es fácil. Es tan sencillo. Pero tienes que repasar. Porque esta, sí, yo lo acepto. Si por ahí me dicen, no, es la parte más difícil, profesora, de todo el curso. Sí, probablemente. ¿No? Pero esto no es nada. Todavía nos toca hablar de la oración compuesta. Así que aquí solo tienes que reconocer los elementos. Pero debes repasar. Debes practicar. ¿No? No nos sirve de nada, chicos. ¿Está bien? Esto era lo que quedó pendiente. Sí. A ver, voy a, para hacerlo más rapidito. Ah, borraron aquí. Y yo ya dejé de compartir. Ya. Para hacerlo, les decía, más rápido y total, más rápido fueron ustedes. Ya. Voy a regresar nuevamente a compartir. Bien. Entonces, ¿por dónde nos hemos quedado? Voy a avanzar aquí. Un segundito, un segundito. Ah, no, está. Ya, voy a volver a salir. Esta es otra. No, ya sé. Un segundito. Voy a cerrar esto. Se ha abierto otra ventana. Y ahora sí. Ya se había abierto otro archivo donde solamente hablaba del predicado. Este es ya del, de la oración compuesta. Sí, ya está. La oración compuesta. Esto es lo que corresponde a la clase de hoy. La primera parte es súper fácil. ¿Qué es una oración compuesta? ¿Qué entendemos por oración compuesta? Mira, lee para que entiendas. Esta parte es básica y con esto ya corres, avanzas. Es una construcción con dos o más, ojo, ah, no te confundas, proposiciones. Pro, no es pre. Preposición, preposiciones, eso es otra palabra. Recuerda que eran los enlaces, ¿no? Que existen 23 preposiciones. Esto es pro, proposiciones. Y te dice dos o más. Si te dice dos o más, quiere decir que no puede haber una. Tiene que haber dos o puede haber más. Y cada proposición, ojo, cada proposición tiene un verbo. Entonces, fácil, por lógica. Si tengo una oración que tiene dos proposiciones, quiere decir que tiene dos verbos. Si tengo una oración con cuatro proposiciones, entonces tiene que haber cuatro verbos. Cada proposición debe tener un verbo. Por eso se llama oración compuesta. Las otras oraciones que hasta el momento hemos visto son las oraciones simples, que solo tienen un verbo. Algo más. Dice, las proposiciones tienen sentido propio, pero carecen de independencia. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? A veces la teoría no ayuda si no tenemos un ejemplo. Mira esta oración. María compró la carne y Luis preparó la cena. Esta es una oración compuesta. Por ahí ya puedes empezar viendo que tiene dos verbos. Mira, compró, verbo, preparó, verbo. Ya tiene dos verbos. Eso es una oración compuesta. Pero te dicen que la oración compuesta está formada por proposición. Mínimo dos. Aquí ya tienes una. Proposición uno. María, perdón, Mari compró la carne. Y aquí la proposición dos. Luis preparó la cena. Esas dos proposiciones las he unido gracias a un enlace. Escogido este enlace. Esta es una oración compuesta. Está formada por dos proposiciones. Cada proposición tiene verbo. Todo esto que te acabo de decir está allí, en este primer enuncia. Ahora veamos el segundo. Que te dicen que estas proposiciones tienen sentido propio. Sí, tiene sentido. Cuando saco de la oración solo esta proposición, la uno. Mari compró la carne. Tiene sentido. Luis preparó la cena. Tiene sentido. Pero carecen de independencia. ¿Por qué? ¿Por qué carecen de independencia? Porque esta proposición es parte de un todo. Esta segunda proposición igual es parte de un todo. Están unidas por un nexo. Entonces, por eso carecen de independencia. Lo vamos a anotar aquí ahora con otros ejemplos. Hasta allí, a ver, retrocedo nuevamente un poquito. Miren, si yo retiro esta proposición, si la saco de la oración y la escribo solita, se convierte ella en una oración. Pero como ahora forma parte de una construcción más grande, entonces ya no es una oración y se le va a llamar proposición. Así que hasta ahí creo que está súper claro lo que es una oración compuesta. No te vayas a confundir. No te vayas a guiar pensando en que tienes un texto súper, súper largo, porque esa es la táctica de los maestros. Voy a poner una oración muy larga y entonces el alumno va a decir, uy, no, esta es oración compuesta. ¿Pero por qué? Porque uno es larga, tremenda oración, pero tú lees la tremenda oración y solo hay un verbo. Estás cayendo en la trampa, ¿no? Entonces, recuerda, tienes que analizar. Toda la teoría se puede verificar en la práctica. Ahora, la oración compuesta es de dos tipos. Coordinada y subordinada. ¿Sí? Coordinada y subordinada. La coordinada a la vez tiene una subdivisión. La yuxtapuesta y la conjuntiva. Y por aquí, a ver, la coordinada yuxtapuesta es aquella en la que como enlace usamos los signos de puntuación. Ahora vamos a ir viendo una por una. No es que solo con un cuadro ya está explicado todo, ¿no? Porque son varios términos. La conjuntiva puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, explicativa. Estos términos no te deben llamar la atención y asombrar porque esos términos ya los hemos visto antes cuando hemos hablado de la conjunción. Conjunción, conjunción copulativa, geni, la i, la e, la silabana, disyuntiva, la o, la u, adversativa, pero, más, aunque, sin embargo, explicativa, es decir, o sea, por tanto, ¿no? Ahora, por aquí tenemos la subordinada que puede ser de tres tipos, sustantiva, adjetiva y adverbial. ¿Eso qué significa? Que tengo que recordar todo lo relacionado al sustantivo, al adjetivo y al adverbio. Si no me acuerdo qué es un adjetivo, cuál es su función, entonces aquí voy a volar. Si no recuerdo qué es un adverbio, qué función tiene el adverbio, entonces no vamos por buen camino. Por eso es que es importante repasar, chicos, ¿no? Si realmente quieres aprender bien este tema, hay que repasar porque este es convergente, ¿no? Es un tema en el que regresa a colación otros temas, otras clases. Por eso es importante. Si no, nos pertenece. Entonces, a ver, retrocedo aquí un poquito. Mira, oración compuesta coordinada, oración compuesta subordinada. La oración compuesta coordinada, para que te des una idea, es aquella que une proposición uno con proposición dos. Hasta ahí es oración compuesta. Basta que ya tienen dos proposiciones, es oración compuesta. Pero, ¿qué pasa entre estas dos proposiciones? Estas dos proposiciones tienen el mismo valor. Una no es más importante que la otra. Una no pesa más que la otra, son iguales. En cambio, en la subordinada no tienes proposición uno y proposición dos. En la subordinada tienes proposición principal y proposición subordinada. Ya el término subordinada te dice algo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo militar, ¿no? Él es mi subordinado. O sea, él está bajo mis órdenes. Yo ordeno. Yo soy más importante. Él es el subordinado. De ahí viene el término. Entonces, aquí, entre la proposición subordinada y la proposición principal, hay una diferencia. Y el término te ayuda. La proposición principal es la que pesa más. Es la más importante. Y la subordinada, ¿qué pasa con ella? Depende. ¿De quién depende? Depende de la proposición principal. Significa que esta subordinada no puede estar solita. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, vamos a continuar y empezamos con la coordinada. Que te he dicho que une elementos iguales. Se presenta cuando sus proposiciones tienen el mismo valor sintacto. Ejemplo, mira. Pablo llegó tarde y Elena se enfadó con él. Pablo llegó tarde. Esta es la proposición uno. Elena se enfadó con él. Proposición dos. Una no es más importante que la otra. Estas dos proposiciones están siendo unidas por este enlace que es una conjunción copulativa. Allí tienes una oración compuesta, coordinada. ¿Qué pasa si a esa oración yo le quito la proposición uno? La tengo aquí. Miren, ya la saqué de allí y ahora está aquí solita. Aquí solita sí se puede independizar. Se convierte en una oración. Lo mismo ocurre con la otra proposición, la número dos. Elena se enfadó con él. Se ha independizado. La hemos sacado. Se ha independizado. Tiene sentido completo. Se ha convertido en una oración. Entonces, conclusión. Cada proposición en una oración coordinada puede aparecer de manera independiente. Sin perder su sentido. Ese es el caso de las coordinadas. Pero recuerda que las coordinadas tienen tipos. Entonces, veamos. En este caso. Esta es facilísima. La yuxtapuesta. Cuando encontramos oración coordinada yuxtapuesta. Cuando el nexo, el enlace entre una proposición y otra es un signo de puntuación. ¿Qué es el signo de puntuación? El punto. Perdón, vamos a poner aquí. La coma. El punto y coma. Y los dos puntos. Estos son los signos de puntuación básicos. Para la oración coordinada yuxtapuesta. Mira esta oración. Ven conmigo. Te enseñaré la biblioteca. Mira qué hermosa biblioteca. Ven conmigo. Te enseñaré la biblioteca. Ven conmigo. Proposición uno. Te enseñaré la biblioteca. Proposición dos. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el enlace? Vamos a cambiar ya que está de rojo. Precisamente para que lo puedas observar mejor. ¿Cuál es el nexo, el enlace? Aquí lo tienes. Un signo de puntuación. Una coma. Entonces, ¿qué voy a decir? Que esta es una oración compuesta, coordinada. Porque ambas proposiciones tienen el mismo valor, coordinada. Y finalmente, yuxtapuesta. Oración, recuerda, compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Todos estábamos impacientes. Solo esperábamos el final. Mira, primera proposición. Todos estábamos impacientes. Solo esperábamos el final. Segunda proposición. ¿Cuál es el nexo, el enlace? Nuevamente, una coma. Entonces, igual. Lo mismo, para no estar escribiendo y acelerar. Oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Esta también lo es, ¿no? La segunda. No me gusta la limonada. Prefiero la chicha. Primera proposición. La primera subrayada. Prefiero la chicha. Segunda proposición. Nuevamente. ¿Cuál es el enlace? Solo una coma. Así que esta también es oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Lo único que tienes que recordar aquí es que unas proposiciones se están uniendo con un signo de punto. Así. Nada más. Preguntas. Preguntas, chicos. Algo que no esté claro. ¿Todo está correcto? ¿Todo bien? ¿Están ahí? Mejor empiezo por, antes de preguntar si todo está claro, mejor pregunto si están ahí. ¿Están ahí? A ver, ¿a quién veo aquí? Veo a mi amigo Samudio, Fernández, Ato, Ato, no sé, todo está borroso. Yo que soy corta de vista. La Nazca, veo aquí la cortina. ¿De quién es esta cortina? Vargas, ¿no? Cortina, creo que ya tiene que cambiar de cortina. Fernández, Flores, ya veo que están ahí. Menos mal, menos mal. Bien, chicos. A ver, ¿qué me escriben por acá? Todo claro, ya. Perfecto. Continuamos. Recuerda, esa es la oración compuesta, subordinada, perdón, coordinada, yuxtapuesta. Ahora vemos la coordinada conjuntiva. El nombre te ayuda. Conjuntiva, porque aquí vamos a usar conjunciones, ¿no? Por ejemplo, mira, son las mismas oraciones de la diapositiva anterior, solamente he cambiado el nexo, el enlace. Ven conmigo, te enseñaré la biblioteca. Tienes proposición uno, proposición dos, ¿cuál es el nexo? ¿Cuál es el enlace? Ya no es un signo de puntuación. Ahora es una conjunción. ¿Cómo se llama esa conjunción? Populativa. Entonces, esta oración la vamos a llamar oración compuesta, coordinada, conjuntiva, y lo último, copulativa. Así es, chicos. Nombre largo, ¿no? Algunos por abreviar de frente. Ah, conjuntiva, copulativa. Pero tienes que saber todo esto para que no te olvides. Todos estábamos impacientes y solo esperábamos el final. Otra vez, mira, es la misma oración. Solo he cambiado el nexo, el enlace. Ahora ya no hay un signo de puntuación, una coma, sino una conjunción. Lo mismo. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Porque el nexo es una conjunción copulativa. Aquí igual, mira, he cambiado. Me gusta la limonada, proposición uno. Prefiero la chicha, proposición dos. ¿Cuál es el nexo aquí? ¿Cuál es el enlace? Una conjunción. Entonces, una vez más. Pero en este caso, aquí vamos a hacer una corrección. No una corrección, sino vamos a cambiar. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva. Pero ya no es como aquí. Mira, ya no es copulativa. Esto es una conjunción adversativa. Pero más, aunque son conjunciones adversativas. Entonces, pongo conjunción adversativa. Este es el caso de esta oración. Pero para esto, que es algo que tú ya deberías saber, porque ves que yo soy buena y te voy a hacer recordar, aquí están las conjunciones. Mira, copulativas. Ya lo habíamos visto antes. Xeni. Disyuntivas. O y U. Esto de acá lo vamos a, voy a borrar aquí. Esto ya no va. Esto antes era considerado, ahora ya no. Así que solamente la O y la U. Estas son las conjunciones disyuntivas. Adversativas. La más común, más. Pero, aunque, sin embargo, estas son las más utilizadas. Ojo, más sin tilde, porque con tilde es un adverbio de cantidad. Sin tilde es conjunción. Explicativas. Es decir, o sea, esto es. Estas son las explicativas. Distributivas. Aquí se repiten. Mira, ya, ya, bien, bien, unos, otros. Mientras unos cantan. No, a ver. Mientras unos ríen, otros lloran. Ahí encontramos la distributiva. Ya está corriendo. Ya está saltando. Oración con conjunción distributiva. ¿Sí? Esas son las más comunes, ¿no? Bien estudias, bien trabajas. Distributiva. Ahí está bien, bien. Así que lo que les recomendaría es que le hagan una, le tomen una foto, una captura de pantalla a este pequeño cuadro para que te ayude a reconocer, ahora que vamos a pasar a ver, las oraciones coordinadas, ¿qué clase de coordinadas son? ¿Está bien? Entonces, ¿lo hicieron chicos? ¿Ya le tomaron foto? Yo estaba pasando la imagen. ¿Sí? 3, 2, 1, paso. ¿Ok? Entonces, llegó la hora de practicar. Pero tenemos que practicar rapidito para avanzar. Lo último. Ejemplo. Mira, está fácil. Está fácil. A ver dónde está mi cursor aquí. Devuélveme. Me voy a volver a poner aquí el rojo. Ya está. Devuélveme todos mis libros. Los necesito. Devuélveme todos mis libros. Primera proposición. Los necesito. Segunda proposición. Mira qué nexo, qué enlace estamos encontrando aquí. ¿Eso significa que esta es una oración? ¿De qué tipo, chicos? Oración compuesta. ¿Sí? A ver. Me podrían decir incluso lo último, ¿no? Para no mencionar todo tan largo. Claro, perfecto. Perfecto Fernández, ¿no? Es una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. La que usa, y ya puedes ir mirando todas las oraciones. La que usa signos de puntuación, la que usa signos de puntuación es yuxtapuesta. Esther vio una película cómica. Esther vio una película cómica. Primera proposición. Recuerda, cada proposición debe tener un verbo, pero no le gustó segunda proposición. A ver, aquí voy a hacer, voy a hacer un pequeño cambio, voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar, aquí, este, pero, bueno, ya borré todo. Entonces, vamos a subrayar. Esta es la proposición, proposición dos, no le gustó. Ahora yo les pregunto, ¿será esta también yuxtapuesta? Mira, tienes una coma, pero también tienes la palabra pero. ¿Qué pesa más, chicos? ¿Qué pesa más aquí? Tú dirías, profesora, si tomo en cuenta la coma, es yuxtapuesta. Profesora, si tomo en cuenta el pero, sería conjuntiva adversativa. ¿Qué pesa más? La palabra escrita pesa más que el signo de puntuación. Si tú tienes ambos, ¿a quién le vas a dar la prioridad? A la palabra, ya no al signo. Así que, tomándose en cuenta, esta oración sería conjuntiva adversa. Oración compuesta, ordenada, conjuntiva, adversa, ¿sí? Vale más la palabra escrita allí que el signo de puntuación. Aquí, la tercera dice, ¿vienes conmigo o te vas, o te quedas, no? O te quedas con ellos. Vienes conmigo, proposición uno, te quedas con ellos, proposición dos, y aquí está. La disyuntiva es la que te da idea de elección. Aquí está el enlace, conjunción disyuntiva. Así que, es oración conjuntiva, disyuntiva. Cuarta oración, su madre es enfermera. Esta es, proposición uno, ¿cierto? Su madre es enfermera, proposición uno. Es decir, trabaja en un hospital. Trabaja en un hospital, proposición dos. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el enlace? ¿Importan ya aquí las comas? Ya no, ¿cierto? Aquí el nexo o enlace sería, es decir, ¿qué clase de conjunción es? Es decir, es una conjunción, recuerden, explicativa. Así que esta es una oración conjuntiva, explicativa. Todo está basado simplemente en cuál es el nexo. Ganamos el partido, es decir, o sea, clasificamos a la final. ¿Cuál es el nexo aquí? Dos puntos. Los dos puntos significan eso, ¿no? Es decir, o sea, o por tanto, ¿no? En este caso, esta sería una oración yuxtapuesta, ¿sí? Una compuesta yuxtapuesta. Nayeli estudia inglés, proposición uno. Trabaja en una tienda, proposición dos. Nexo, enlace, mira, conjunción, copulativa. Por lo tanto, la oración será coordinada, conjuntiva, copulativa. Antón es inteligente, pero no hace las tareas. Antón es inteligente, proposición uno. No hace las tareas, proposición dos. Nexo, enlace, ¿qué nexo, enlace es este, chicos? Una conjunción de tipo adversativa, ¿sí? Entonces ya salió la respuesta, oración conjuntiva adversativa. Y esta última, entró al salón, proposición uno. Miró a la gente, proposición dos. Se retiró, proposición tres. Puede haber más proposiciones, ¿sí? Pero todas están unidas con un signo de puntuación. Entonces, esta es una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está sencillo? Miren, me ha dado el trabajo de explicar de uno en uno para que podamos ganar tiempo. En esta diapositiva hay más ejercicios, que esos sí ya se los voy a dejar de tarea. Los estudiantes que resuelvan estas oraciones y me envíen sus respuestas, así como en la diapositiva anterior, oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta, coordinada, conjuntiva, conjuntiva, adversativa, etcétera, les voy a poner una nota aparte, una nota especial en el registro. Pero tiene que resolver esta tarea. Y para el día del examen, que miren, van a tener tiempo, porque este miércoles que viene es feriado, para el siguiente miércoles, que es el día del examen, antes de ese día, el martes, yo voy a revisar el correo del intranet. Y a quienes vean que hayan resuelto la tarea, entonces aproveche, más que los alumnos que siempre responden y sacan notas altas, aprovechen los que no, los que no suelen tener notas muy altas, aprovechen esa oportunidad, porque eso les puede subir sus notas. Si yo veo que todo está correcto, te pongo un 20 en el registro. Así que ya depende de tipo, si quieres ayudarte, ¿correcto? Por lo tanto, a ver, vamos a pasar, yo lo tenía aquí resuelto, así que lo voy a avanzar así, pero en la clase lo vas a encontrar vacío. Pasemos a ver la otra oración, la subordinada. Ya hablamos de la coordinada, ahora hablamos de la subordinada. ¿Por qué se llama así? Mira, aquí te vas a dar cuenta de la diferencia. Dice, la subordinada presenta también dos o más proposiciones, pero hay una proposición que va a ser subordinada, que depende de la principal. Mira, aquí dice, la blusa que me regalaste me gusta mucho. Esto que está subrayado es la proposición subordinada. Yo la podría sacar de la oración y lo que queda es la idea principal. La blusa me gusta mucho. Es decir, lo que estoy subrayando por aquí de rojo, sí, me gusta mucho, todo eso viene a ser la proposición principal. ¿Está bien? La proposición principal. Y esta, la proposición subordinada. ¿Está bien? Por ejemplo, dice, la blusa me gusta mucho. Esa es la principal. La blusa me gusta mucho. Que me regalaste, esa es la subordinada. La subordinada no se puede independizar. La subordinada depende de la principal. Si yo digo que me regalaste, le falta algo, ¿cierto? Que me regalaste. ¿Qué te regalé? Y me vas a preguntar. Entonces, que me regalaste es una proposición subordinada y depende de otra proposición, la principal. Ese es el caso de las oraciones compuestas subordinadas. Otra observación que hay que hacer aquí, ¿ya? Las subordinadas están iniciadas con qué palabras. Qué, cuál, quién, quiénes, cuándo, dónde, cómo, cuánto. Es la, en su mayoría, las, los relacionantes, los pronombres, ¿sí? Que inician la proposición subordinada. La proposición subordinada puede estar al inicio, puede estar al final, puede estar en el medio, puede estar en cualquier parte. Por ejemplo, aquí dice, deseo que regrese pronto. Pregunta, tomando en cuenta lo que dice en el cuadro rojo, ¿cuál es la proposición subordinada? A ver, chicos, fácil, ¿ah? Tomando en cuenta lo que dice en el cuadro rojo, ¿cuál es la proposición subordinada? Chicos, respuestas. No me hagan buscarlo, o sea, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Ustedes, ustedes me obligan. Ustedes lo piden, ustedes me exigen que yo los busque, pero me respondo. Vamos a irnos hasta el final. ¿Cuál será, repito la pregunta, la proposición? A ver, para que se te pase el sueño, mi estimado Samudio. ¿Cuál es la proposición subordinada en esta oración? Deseo que regrese pronto. Leamos lo que está de rojo, ¿no? Las proposiciones subordinadas están iniciadas. No quiero decir que solo eso es la proposición, ¿ah? Están iniciadas con estos pronombres. ¿Qué, cuál, quién, quiénes, cuándo, dónde? Entonces, busca cualquiera de estos pronombres. A ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿cierto? Que, entonces, que regrese, que regrese pronto. Esa es la proposición, así, muy bien, muy bien. Esa es la proposición subordinada. ¿Está bien? Que regrese pronto es la proposición, vamos a poner así, PS, recuerda, proposición subordinada. PS, proposición subordinada. Deseo, ¿qué sería? Acá es un sujeto táxico, yo, ¿no? Yo deseo. Esta es la proposición principal, ¿sí? Proposición principal. Aquí solamente las vamos a reconocer así, subordinada y principal. Luego vamos a ver los tipos. Es importante que participes en clase. ¿Cuál es la proposición subordinada en esta oración? Mira, tiene dos proposiciones, cada una tiene un verbo. ¿Cuál es la subordinada? Ok, ya tú, perfecto. ¿Qué participes en clase? Esa será la proposición subordinada. Es fácil, ¿no? Pero por eso ahora, ¿cómo se...? Acá está, por eso tienes que leer. Ya te lo he dicho, ahí está en el cuadro rojo. Las subordinadas comienzan con relacionantes, con pronombres. Aquí está, mira, pronombre que, entonces, está en cabeza la subordinada. Nuevamente aquí, pronombre que, entonces, todo lo que le sigue es la subordinada, ¿sí? Y por aquí, es importante, esa sería la proposición principal. Siguiente oración. Elena dice que siente mucho frío. La proposición subordinada es. Elena dice que siente mucho frío. Recuerda que las subordinadas se encabezan, se inician con estos pronombres, ¿no? Muy bien, entonces, perfecto, muy bien, Ato, muy bien, Marjorie, que siente mucho frío, viene a ser la proposición subordinada. ¿Qué me queda? Esta es la principal. Elena dice. Proposición principal. Hasta aquí, eso es lo único que tienes que reconocer en este momento. Que una oración es subordinada, mira, aquí hay diferencia, ya no es lo mismo que las coordinadas, que tienen nexo, que tienen conjunción, que tienen signo de puntuación, no. Aquí una proposición es más importante que la otra. Ah, y a ver, aquí he puesto, vamos a, voy a borrar esto y luego lo corrijo acá. Subordinada, subordinada, había puesto una P, es proposición subordinada. Bien, ahora nuevamente este cuadrito, así tipo imagen te lo he puesto para que recuerdes. Estamos aquí, en la subordinada. La subordinada también tiene una clasificación, puede ser sustantiva, adjetiva o adverbial. Entonces, comencemos con la sustantiva. El nombre te ayuda, sustantiva, porque la proposición subordinada va a tomar la función del sustantivo. Ahora la pregunta es, Ivonne, ¿qué función tiene el sustantivo? Hemos hecho una clase de sustantivo. Y el sustantivo puede funcionar como que, en una oración, el sustantivo puede ser un sujeto. El sustantivo puede ser un objeto directo, puede ser un objeto indirecto, puede ser un atributo el sustantivo. Entonces, si tiene cualquiera de esas funciones, será subordinada sustantiva. Pregunta, primero, haya la subordinada. Luego vemos lo demás. Dice, yo quiero que todos tengan éxito. ¿Cuál es la subordinada, chicos? Yo quiero que todos tengan éxito. Proposición subordinada. Yo quiero que todos tengan éxito. Claro, muy bien, muy bien, Ato, muy bien, Fernández. Proposición subordinada, recuerda que empieza con qué. Esta es la proposición subordinada. ¿Cómo sé que esta proposición subordinada es sustantiva? Esto es lo que me están pidiendo, a ver si es sustantiva o no. Esta que está aquí es simplemente la proposición principal. Vean, la oración está desordenada. Podría decir, que todos tengan éxito. Ah, no. Yo quiero que todos tengan éxito. ¿Qué quiero? Yo puedo preguntarle a la principal. Le pregunto qué. ¿Qué quiero? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué quiero? Que todos tengan éxito. Que todos tengan éxito es querido por mí. ¿No? Yo lo quiero. O sea, yo quiero algo. Yo quiero eso. Es decir, esta proposición subordinada está teniendo la función de qué. De un objeto directo. Yo pregunto qué. Y la respuesta es toda esta proposición subordinada. Está teniendo la función de un OD. Ya no voy a poner aquí OD para que no se confunda. Solamente una S. De sustantiva. Proposición subordinada sustantiva. Es más, ya, bueno, entre paréntesis le podría poner así que tiene la función de un objeto directo. Para que sepas por qué es sustantiva. ¿No? Es importante que estés atento en clase. Ya me di cuenta que ya tendiste a reconocer a la proposición subordinada. Entonces avanzamos. Que estés atento en clase. Esta es la proposición subordinada. Subordinada. ¿Será sustantiva? Mira, esta oración tiene un verbo copulativo. Es. Esta oración está desordenada. Que estés atento en clase tiene valor de un sujeto. Es importante. ¿No? El estudiante atento es importante. Esto tiene el valor de un sujeto. Esto es proposición subordinada sustantiva con el valor de un sujeto. Bueno, lo que estoy poniendo entre paréntesis es solo para que lo reconozca. ¿Por qué es sustantiva? ¿No? Tiene el valor de un sujeto. Elena dice que siente mucho calor. Es la misma oración. Ahora vamos a ver por qué sería sustantiva. Que siente mucho calor. Proposición subordinada. ¿Sí? ¿Por qué sustantiva? ¿Por qué? Ya mira, ya de frente le pongo sustantiva. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque yo pregunto. ¿Qué dice Elena? Que siente mucho calor. Esto es un objeto directo. Proposición subordinada sustantiva con el valor de un o de. Por aquí voy a cerrar esto. Que estés atento en clase es importante. Aclaro. Esta oración que está al lado izquierdo es lo mismo que está aquí. Solo que estaba desordenada. Desordenada, ¿no? Por eso la he puesto así para que puedas diferenciarlo. Que es lo mismo. Mi objetivo es aprobar el curso. Mi objetivo es aprobar el curso. Pregunta. ¿Es una oración compuesta sí o no? A ver chicos, rapidito. Respuestas. Esta es una oración compuesta. Mi objetivo es aprobar el curso. Respuestas, respuestas, chicos. A ver, ¿qué dice por acá? No, claro. Esta no es una oración compuesta, ¿no? Mi objetivo es aprobar el curso. Solo tengo un verbo acá, ¿no? Que sería es aprobar. Ahí está. No hay, no hay más. Entonces esta no es una oración compuesta. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Primero tenemos que verificar que la oración sea compuesta, que tenga más de un verbo. Ahora veamos la subordinada adjetiva. Tienes que recordar la función del adjetivo. Si no la recuerdas, estamos perdidos. Modificador directo del sustantivo. Por eso se llama ahora subordinada adjetiva. Ya no tiene la función del sustantivo, sino del adjetivo. ¿Qué función tenía el adjetivo? Modificar de manera directa al sustantivo. Por ejemplo, mira. Me gusta el vestido que has comprado. La proposición subordinada comienza con el relacionante que. Que has comprado. Pero cuando yo digo que has comprado, ¿a qué me refiero? Toda esta proposición está refiriéndose a qué? A la palabra vestido. Y la palabra vestido es un sustantivo. Entonces, que has comprado, tiene el valor de un adjetivo. Yo podría reemplazar. Me gusta el vestido verde. Me gusta el vestido comprado. Me gusta el vestido rosado. Entonces, esta proposición tiene el valor de un adjetivo. De la función de un adjetivo. Por eso se va a llamar proposición subordinada adjetiva. Proposición subordinada adjetiva. Mira este otro ejemplo. El libro que leí estuvo interesante. La proposición subordinada solo es esta. El libro que leí. Y cuando digo que leí, estoy haciendo referencia a qué? Al libro. El libro leído, podría haberlo reemplazado por un adjetivo, ¿no? El libro leído estuvo interesante. Todo lo que no es subrayado es la proposición principal. Esta es una proposición subordinada adjetiva. Tiene el valor de un adjetivo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Siguiente oración. Las personas que leen mucho. Acá está, mira, la subordinada. Las personas que leen mucho son muy creativas. Que leen mucho. Cuando decimos que leen mucho, ¿de qué estoy hablando? De las personas. Estoy afectando a este sustantivo. Podría decir las personas leídas, las personas instruidas, las personas lectoras, ¿no? Pero estoy usando verbo. Entonces, esta es una proposición subordinada adjetiva. ¿Sí? Proposición subordinada adjetiva. Y creo que hay una última oración aquí. La casa donde vivía mi abuelo será demolida. La casa... La oración, la idea principal sería, la casa será demolida. Entonces, donde vivía mi abuelo, esto sería una proposición subordinada. Claro, hasta ahí estamos seguros de que es una proposición subordinada. Pero cuando digo, donde vivía mi abuelo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la casa. ¿Cierto? Entonces, esta es una proposición subordinada adjetiva. ¿Sí? Adjetiva. Porque estoy afectando a un sustantivo. Recuerda, el sustantivo aquí está. El adjetivo es modificador directo del sustantivo. Es fácil de reconocer, pero lo que sí tienes que hacer es recordar las funciones. Si no recuerdas las funciones, no podemos avanzar. El último tipo de oración, la subordinada adverbial. Tiene la función de un adverbio. ¿Cuál es la función de un adverbio? Yo recuerdo que te había explicado que el adverbio era un modificador de modificadores. Porque el adverbio puede modificar a un adjetivo. Puede modificar a un verbo y puede modificar a otro adverbio. ¿Sí? Y por lo general los adverbios te indicaba, ¿no? Lugar, tiempo, modo. Por ese lado te puedes guiar. Por ejemplo, mira aquí. Te veré. Te veré cuando acabe de trabajar. Recuerda que el qué no era el único que podía encabezar una proposición subordinada. Qué, cuál, quién, dónde, cuándo, cuánto. En este caso es cuándo. ¿No? El que inicia la proposición subordinada. Pero mira la diferencia ahora. Esta subordinada, ¿a quién afecta? Te veré cuando acabe de trabajar. Cuando acabe de trabajar. Cuando algo ocurra, recién realizaré esta acción. Entonces, todo esto está modificando el verbo. Y aquí está. Si modifica el verbo, es adverbial. Proposición subordinada adverbial. David conduce el auto como le enseñó su padre. Esta es la subordinada. Empieza con el cómo, acuérdate. Proposición subordinada. ¿De qué tipo será? Esta es una proposición subordinada adverbial, sí o no. Si estamos comenzando con el cómo, me está indicando modo, ¿no? ¿De qué modo conduce el auto David como le enseñó su padre? Proposición subordinada adverbial de modo. Le podríamos agregar. Aquí sería proposición subordinada adverbial de bien. Los turistas irán por donde le indique el guía. Los turistas irán por donde le indique el guía. ¿A qué puedo preguntar? ¿Por dónde irán los turistas? Por donde les indique el guía, sí. Entonces, ¿por dónde es la acción de, está modificando a la acción de ir? No puedo ir por cualquier sitio, sino por donde me indique el guía. Proposición subordinada adverbial, sí, subordinada adverbial. Y por acá, la última. Nos reuniremos para celebrar nuestro aniversario. ¿Para qué? ¿Para qué nos reuniremos? Para celebrar nuestro aniversario. Proposición subordinada adverbial de finalidad. También hay adverbio de finalidad. Proposición subordinada adverbial de finalidad. ¿Para qué? Para celebrar nuestro aniversario. Bien. Estos son los tres tipos. Y lo que viene a continuación, sí, es la tarea. Esta tarea es para ustedes. Son oraciones sencillas. Y lo que tienen que hacer es reconocer qué clase de proposición subordinada tiene. Es sustantiva, es adjetiva, es adverbial. Igual, chicos, lo envían por el correo. Esto sí es obligatorio. Así que, por favor, pónganse a buscar, a pensar, a practicar. Porque si no practicas, no aprendemos. Y si no, ¿cómo llegas al examen? Así que ya está. Lo voy a bajar, lo voy a subir, iré al intranet. No se olviden de eso. Ingresen, si no hay preguntas, ingresen a su temático. ¿Sí? Ingresen a su temático. Hoy tienen 23 minutos para el temático. Que en realidad deberían ser 10, ¿no? El temático debe durar 10 minutos, chicos. Ingresen, ingresen. Voy a dejar de compartir aquí. Ingresen. A su temático. Ingresen.